Hola, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el vídeo de hoy les voy a hablar acerca de la ruptura prematura de membranas. Se le llama ruptura prematura de membranas cuando se rompe esa bolsa, la fuente en la que está tu bebé, como le digas, antes de iniciar el trabajo de parto. Es decir, tú no has iniciado contracciones ni nada y de repente, se rompe la fuente. Esto puede pasar en una de cada 10 mujeres, es decir, en el 10% de los casos antes de que inicies el trabajo de parto se puede romper la fuente. Esto puede pasar de manera pretérmino o a término, es decir, antes o después de las 37 semanas. El problema radica en que muchos de los casos esto ocurre antes de las 37 semanas. ¿Cómo tú puedes saber si rompiste fuente o no? Pues hay algunas veces donde se te parece muy obvio y es que pues sientes que algo prácticamente explota dentro de ti y sale un montón de líquido. Hay algunas veces en que no es tan claro. Hay algunas veces en que me dicen, no, es que sí me mojé la ropa interior, pero no es algo así como que me empapé, pues como que hubo tanta cantidad de líquido, sino que es algo como que parece un poquitico menos. Aunque la mayoría siempre me exagera un poquito y por eso siempre tiendo a verificar, o sea, siempre hay que verificar que realmente se haya roto la fuente, porque en especial, y eso que no siempre las primerizas, porque no todas, porque no aunque hayas tenido un parto, quiere decir que alguna vez viviste que se haya roto la fuente, porque muchas veces te la rompen ya a punto de tener el bebé. Entonces, en eso podría ser totalmente primeriza, así hayas tenido cuatro o cinco bebés, no importa, en el hecho de no saber cómo es ver que se rompa la fuente. Entonces, es muy común que durante el embarazo, y no todos los embarazos son iguales, porque ahí vienen las que me dicen, es que a mí esto no me había pasado antes, y es que los cambios en la cantidad del flujo son muy variables, y aumenta mucho el flujo durante el embarazo, me dicen, pero tanto, sí, ya les había hablado en un vídeo, que incluso te puede bajar como una gotica por la pierna de flujo, porque el flujo se vuelve muy líquido, y como bajarte como una gota, sí, una gota resbalar a través de la pierna, eso puede pasar y es flujo, sí, es muy diferente a ruptura de las membranas donde es mucho, donde son chorros, no es una sola gota, sino un montón, sí, entonces hay que diferenciar entre que tu flujo esté abundante, que es muy común, lo otro que también es muy común son las incontinencias por la presión de la cabecita del bebé, entonces a veces fue simplemente que fue orina, sí, y tú sientes como que sale, pero realmente fue simplemente orina que salió, obviamente hay una gran diferencia, bueno, no grande, pero pues una diferencia entre la orina que es más amarillita y el líquido amniótico que es más clarito, es entre blancuzco y transparente, y el líquido tiende a tener incluso grumitos, mientras que la orina no, sí, entonces cuando tú tengas la duda definitivamente tú tienes que consultar, es que pues yo te doy más o menos como, como más o menos sería, pero es muy difícil para mí realmente decirte desde aquí, no, si eso que tú estás sintiendo es ruptura de fuente o no rompiste fuente y eso lo flujo, es muy difícil sin evaluarte, entonces simplemente te doy como la idea de que, de lo que más veo yo en urgencia, si es que a veces me llegan pensando que rompieron fuente y simplemente tienen un flujo abundante o fue algún tipo de incontinencia que tuvieron, es como lo más común, igual siempre lo mejor es consultar y verificar si realmente la fuente se rompió o no, porque si no estás de tiempo en especial hay muchas medidas que debemos de tomar para evitar complicaciones en tu bebé y en ti, porque hay que decirte así simplemente, sí, es un montón de líquido y huele como a límpido, a lejía, eso es como lo más característico, sí, pero no siempre va a ser así, entonces siempre es mejor consultar, nosotros te realizamos el examen en el que metemos un espéculo como el que se te mete para hacerte la citología y ahí podemos ver si realmente está saliendo líquido o no, te ponemos a toser, hacer fuercita para mirar si sale líquido, en el 90% de los casos así podemos mirar si realmente se rompió la fuente o no, con eso ya básicamente uno hace el diagnóstico, ya otra cosa es que uno manda ecografía para mirar qué tanto líquido se ha perdido o no, qué tanto líquido queda, etcétera, pero si el diagnóstico es más clínico, te van a hacer el examen, te van a mirar y te van a decir, ah sí, si rompiste fuente o realmente no, no parece, vamos a complementar con ecografía, vamos a complementar con otra serie de exámenes, que eso no te quiero enredar con eso, el hecho es que se va a confirmar si tienes o no ruptura de la fuente, ¿por qué se puede romper la fuente antes de tiempo? y es muy importante que entonces conozcas los factores de riesgo para que entonces estés alerta, dentro de los principales factores de riesgo están las infecciones, es por eso que ya les hice un vídeo aparte, las infecciones en el embarazo y les insisto y les insisto de la importancia del tratamiento de las infecciones, porque ustedes siempre tienen miedo de tomar algún tratamiento y se dejan las infecciones más bien y lo peor es no tratar una infección, ¿por qué? porque entre esos está el riesgo de que esa infección, que usualmente las más comunes infecciones en el embarazo son la de orina, la de la vejiga, pues la infección urinaria o la infección vaginal, estas infecciones pueden ascender y hacer que esa membrana, esa bolsa, se pueda debilitar y romper y no sólo eso sino ingresar y por tanto atacar a tu bebé y obviamente esa membrana que lo está protegiendo, pues queremos que siempre esté ahí y lo proteja, no que se rompa y puedan entrar infecciones que nosotros tengamos ya sea de orina o de la vagina, etcétera. Otro de los factores de riesgo serían las amenazas de parto pretérmino y que el cuello esté entonces acortado, es decir, que ya estén habiendo cambios para que tu bebé se venga antes. Obviamente esas contracciones, ese inicio de dilatación va a hacer que sea más riesgoso de que en algún momento se pueda romper la fuente. Otro factor de riesgo serían los traumas, traumas especialmente pues traumas como severos, no sé, tuviste un accidente y hubo un gran golpe en el abdomen, porque a veces me consultan por traumas muy leves, sí, que a veces son, ay no, me aporrí aquí, pues me di contra la barriguita o algo, pues así digamos que no es algo como tan importante, pero digamos traumas importantes y severos y podrían obviamente romper la fuente. También se ha asociado los déficit de algunas vitaminas, la anemia, es por eso que se te está haciendo siempre exámenes de sangre y estar verificando de que no tengas anemia y o si no para tratarla, para obviamente disminuir riesgos como estos, como la ruptura de membranas y en los casos de mujeres pues como con desnutrición o con algunos déficit vitamínicos, pues por eso es que se están dando vitaminas durante el embarazo, para disminuir estos riesgos. De por cien las con una nutrición normal no están estos déficit de zinc, de cobre, que son como los asociados, pero digamos que las mujeres desnutridas esto viene a ser un poco más importante, porque todos estos elementos hacen parte de la constitución de las membranas y si estas mujeres están desnutridas, de pronto estas membranas no son como tan finas. Otro de los factores de riesgo sería todo aquello que distienda más tu útero de lo que ya de por sí se distiende por tu bebé. Como en el caso de mucho líquido amniótico, líquidos amnióticos por encima de 25 estarían distendiendo mucho más y obviamente algo que está más distendido podría romperse o en el caso de los embarazos gemelares o múltiples, pues obviamente esa bolsa estaba mucho más tensión y podría romperse más fácil que la de un embarazo único o la de un embarazo que no tiene tanto líquido. Entonces este sería uno de los factores de riesgo principales para las mujeres que tienen polidramnia, son mucho líquido o para las mujeres con embarazos gemelares o con embarazos múltiples. Otros factores de riesgo digamos menos comunes sería el hecho de que tú tengas algún problema del colágeno, hay enfermedades pues genéticas que se asocian con déficit y problemas del colágeno que hacen que entonces tu bolsa no sea tan resistente. También se ha asociado el consumo de cigarrillo. ¿Cuáles son entonces las complicaciones que tú puedes tener por una ruptura de membranas? Estas son en especial en las rupturas de prematuras de membranas pretérmino, pues las a término digamos que no serían tantas las complicaciones como lo serían para las pretérmino. Entonces si nace tu bebé antes de tiempo pues estarían todas las complicaciones que vienen con la prematurez, las dificultades respiratorias, el bajo peso, dependiendo de qué tantas semanas hayas alcanzado a tener, problemas de hemorragias ventriculares, bueno ya cosas como un poquitico más complejas, pero obviamente a más prematuros serían como más riesgoso. Y el riesgo tuyo sería básicamente la infección, porque esa sería al romperse la fuente, esa sería una puerta de entrada de infección si es que ya no fue la infección lo que provocó de todas maneras la ruptura. Entonces te puede infectar el útero y las membranas, eso se llama corioamnionitis, ¿sí? Y esa corioamnionitis puede ser algo muy severo, necesitas de antibióticos. Entonces en cuanto al tratamiento, antes de hablarles de la ruptura prematura de membranas pretérmino, les voy a hablar de la que sucede a término, es decir, tú rompiste fuente y ya tienes más de 37 semanas. En este caso he notado que las angustias son, me llegan asustadísimas porque dicen ya mi bebé no tiene líquido, ya cuando va a salir, ya tiene que salir o si no algo va a pasar y se va a morir. No es así tan rápido, ¿sí? Veo que esa es como su mayor preocupación porque creen que ya no tiene nada de líquido y que entonces en algún momento pues que eso es tan peligroso que se puede morir. Cuando tú me llegas por urgencias o como sea me llegas y me dices, sí, rompí fuente y yo lo primero que te pregunto es, bueno, ¿cuántas semanas tenemos? ¿Hacemos los cálculos? Ah, ya tienes más de 37 semanas. Listo, perfecto. Entonces lo primero que yo te digo, bueno, entonces desde que no haya indicación de cesárea, otra porque aquí no hay ninguna indicación de cesárea en este momento, sino que tú puedes tener un parto, ¿sí? Ya para indicaciones de cesárea, mirar el video de indicaciones de cesárea para que sepas cuáles son las indicaciones de cesárea. Pero entonces en el momento no, no tenemos ninguna indicación de cesárea, sino que bueno, entonces podemos tener un parto normal. Tú no tienes ninguna contracción, rompiste fuente o apenas te están comenzando, pero entonces todavía falta mucho realmente de trabajo de parto por delante. Entonces, cálmate, ¿sí? Tenemos tiempo todavía para inducir ese parto porque uno es mucho más fácil inducir el trabajo de parto cuando ya rompiste fuente. Usualmente te pegan más fácil los medicamentos, que en este caso obviamente se utiliza la oxitocina, porque si se te deja de manera natural es probable que te demores un poquitico más y ahí sí tengamos un poquitico más de riesgos porque podría demorarse, no sé, días en que entonces tu bebé nazca, ¿sí? Es muy probable que el periodo de latencia, es decir, el tiempo entre la ruptura de la fuente y que tú inicies trabajo de parto no sea mucho porque ya estamos en los días, entonces es probable que tú rompas fuente y poquito después inicien las contracciones de manera natural. Si tú empiezas de manera natural, rápido, listo, perfecto, ni siquiera habría que ponerte oxitocina, pero digamos que en muchos de los casos sí ayudamos con oxitocina para que el proceso sea un poco más rápido. ¿Qué tanto tiempo tenemos sin correr ningún riesgo? 18 horas. Por encima de las 18 horas empieza a haber riesgo de infección, no de que tu bebé se muera ahí ahogado, porque tú piensas es porque no tiene líquido, no. Nuestro problema es porque las membranas lo que hacen es proteger contra infecciones, entonces si están rotas, obviamente va a haber cada vez entre más tiempo pase, va a haber más riesgo de que suban las infecciones a tu bebé y pues que se vaya a infectar. Sabemos por todos los estudios que después de las 18 horas es donde empieza más que todo el riesgo y en especial después de las 24. Entonces, cuando vemos que definitivamente antes de las 24 horas no vamos a lograr que tu bebé nazca por parto, incluso muchos podrían decidir cesárea. Entonces, podemos tener el escenario en el que tú rompes cuenta a las 37, 38, 39, no importa, por encima de las 37 y tú empiezas solita el trabajo de parto, perfecto, que nazca rápidamente, listo, en digamos 8 o 10 horas, perfecto, no pasó nada, no hubo ningún problema. Que tú inicie solita, pero resulta que estás un poquitico pegadita, te ayudamos entonces con oxitocina y la idea es que tu bebé nazca antes de cumplir 18 horas de la ruptura de membranas. O no es tanto las 18, en realidad son las 24, pero digamos que cuando uno ya lleva 18 horas tiene que mirar que realmente esté muy cerca al parto, la idea es que no se nos pase de 24 horas. Insisto, no es que si pasan 24 horas algo terrible va a suceder, pero sí aumenta el riesgo de infección y no queremos que tu bebé se infecte ni que vaya a tener que estar con manejo antibiótico, porque si tu bebé está ya adentro por más de 24 horas de ruptura, hay que darle antibiótico una vez nace. Entonces, apenas nace, probablemente lo dejen algunos días o ya el pediatra definirá qué tanto tiempo con antibiótico con el fin de evitar que le dé infección. Entonces, no es que si tienes más de 24 horas tu bebé allá adentro con una ruptura de membranas le va a dar infección. No, hay que darle antibiótico para evitar que dé infección por el riesgo de infección. Entonces, entre más tiempo suceda por encima de esas 18 a 24 horas con la ruptura de membranas sin que nazca tu bebé, mayor riesgo de infección y más antibiótico le van a tener que poner a tu bebé con el fin de evitar infecciones en él. Pero si nace antes de las 18 horas, no hay ningún problema, hubo un parto normal en el que rompiste fuente antes y ya, no pasó nada, ¿sí? Entonces, cálmate cuando tú llegas y ahí ve a rompí la fuente hace media hora, ¿no? Ya, y entonces ven que va pasando el tiempo y nos ves como tranquilos, como venga y no, y mi bebé ya no tiene que nacer, no está ya sin líquido, ¿qué va a pasar? No, ¿sí? Tranquila, porque a veces, Dios mío, eso me ataca al esposo, me ataca a la mamá, me ataca a todo el mundo, es que ya rompió fuente y creen como que yo no lo entiendo. Y yo, sí, yo entiendo, entonces vamos a nacer, está bien, vamos a ayudarle a que dé contracciones y a que tengamos un bebé. Pero, ¿qué pasa? Es que está ya seca, no tiene líquido el bebé, se va a morir. No, el bebé se está alimentando a través del cordón umbilical y obviamente va a estar en monitoreo continuo a través del trabajo de parto, se le va a estar escuchando su corazón, en el caso tal que por la disminución en el líquido, por decirse apriete el cordoncito o pase algo, pues sí se terminará cesárea. Pero lo usual es que si rompes fuente, nada, inducimos el trabajo de parto y tú tienes un trabajo de parto normal. Ahora, pasemos a las que están por debajo de las 37 semanas, es decir, rompiste fuente y estás pretérmino, es decir, antes de las 37 semanas. Allí igual los subdividimos entre los que son mayores de 34 semanas y como ya habíamos hablado en el vídeo de madurez pulmonar, en la mayoría de los casos ya un bebé de más de 34 semanas se asume que tiene una madurez pulmonar y por tanto toda ruptura confirmada, pues ya por el examen y todo, que tú rompiste fuente y tienes más de 34 semanas, se procede igual que por encima de las 37 semanas. Se induce el parto, tenemos un parto idealmente vaginal, pues sí está en posición para parto vaginal y si no existe ninguna otra indicación de cesárea. En este caso estaríamos hablando de un bebé de más de 2 kilos, ya por encima de las 34 semanas se pesa más de 2 kilitos, entonces no sería un bebé como tan pequeño, digamos, aunque aún hay riesgos, porque pues lo ideal es que sea por encima de la semana 37, por encima de la semana 34, digamos que la mayoría le va a ir muy bien, va a poder respirar bien, no va a tener que estar mucho tiempo en incubadora ni nada, entonces los riesgos digamos que son relativamente bajos, no como por encima de la semana 37, pero digamos que el pronóstico es relativamente bueno por encima de las 34 semanas. Lo preocupante es para aquellos por debajo de las 34 semanas, entre la semana 32 a 34 hay un gran porcentaje de bebés que si ya tienen madurez pulmonar, habría que hacer pruebas para mirar si realmente están maduros los pulmones o no. Si no en todas las instituciones tienen este tipo de pruebas, digamos que en los primermundistas sí lo pueden hacer, pero en países como Colombia usualmente no tenemos la posibilidad, por lo menos en todas las instituciones, de hacer ese tipo de prueba de si están maduros los pulmones o no. Entonces en muchos de los casos, entre la semana 32 y antes de las 34, se maneja igual que los por debajo de la semana 32, asumiendo que todavía le falta madurez pulmonar. Entonces, para los que sí pueden hacer pruebas de que si el bebé está maduro o no, pues las podrán hacer y si está maduro, pues se tratará como por encima de la semana 34 y se induce el parto y si todavía le falta madurez pulmonar, pues se madura. En el caso de los que por la institución, por lo que sea, no se pueden realizar pruebas de madurez pulmonar en el bebé, todo bebé por debajo de las 34 semanas se deberán madurar sus pulmones y como ya ese bebé tiene que permanecer más tiempo mientras maduran los pulmones, que son mínimo 48 horas a 7 días, ¿sí? Entonces van a tener que estar ahí en manejo que se llama expectante. El manejo expectante es que vamos a esperar a que se maduren los pulmones. Mientras eso, debemos de dar antibiótico para evitar que la infección altere tanto a la mamá como al bebé, afecte a cualquiera de los dos. Entonces van a estar con manejo antibiótico, se les va a dar algo para evitar las contracciones. Si es que éstas inician, esto para los dolores solamente se da por un máximo de 48 horas para lograr la maduración de los pulmones y se le da la maduración pulmonar. Para información de maduración pulmonar, ya tenemos el video de maduración pulmonar, si quieres saber más al respecto, pero es simplemente una droga para madurar los pulmones, para tener una mejor sobrevida y que tu bebé cuando nazca pueda respirar bien. Bien, entonces todo bebé por debajo de las 34 semanas que no podemos probar entonces la madurez pulmonar, a todos se les va a dar maduradores pulmonares, a esa mamá se le van a colocar antibióticos para evitar que la infección le pase al bebé o aumente en ella. Y esto se va a tratar de hacer por un mínimo de 48 horas para lograr algo de madurez pulmonar, o unos 7 días o si se empezó desde muy temprano, lo más cercano que podamos llegar a las 34 semanas. No hay un tiempo definido porque esto lo va a definir la mamá y el bebé, es decir, se les va a estar haciendo exámenes de sangre, ecografía, para estar mirando que no vaya a evolucionar la infección, que ese bebé no vaya a infectarse, que esa mamá no le vaya a dar una coriomionitis. Entonces se va a estar vigilando que no haya infección porque en el momento en el que o sea el bebé o la mamá le empiece a dar una infección, habría que desembarazar. ¿En qué momento? ¿En qué semana? En el momento en el que se dé la infección. No podemos aguantar con infección allá a un bebé, o sea, eso sí no se puede, la infección sí lo puede matar allá adentro. Uno trata de mantenerlo allá lo más que pueda para poder madurar sus pulmoncitos y que no se nos vaya a morir afuera por prematurez. Pero no lo vamos a dejar morir por infección, entonces por eso hay que estar vigilando la mamá. El manejo expectante es eso, te van a estar haciendo exámenes para estar chequeando hasta qué momento se puede dejar tu bebé allá adentro sin riesgo de infección para madurarlo, para poder que nazca y no vaya a tener mayores complicaciones por la prematurez o que sean pues por lo menos ya más manejable y tú puedas irte feliz con tu bebé para tu casa, así sea después de algunos días de haber estado con manejo antibiótico, pero pues ya sería algo mucho más manejable. Hay en casos en que la ruptura se da muy tempranamente y ya el riesgo, digamos, o las esperanzas que hay son muy pocas. Cuando se da la ruptura antes de la semana 24 de embarazo, realmente en la mayoría de los casos ese embarazo va a tener que ser interrumpido. A veces se puede iniciar un manejo expectante, pero digamos que en la mayoría de los casos este manejo no va a resultar pues porque apenas se logre llevar muy poquito tiempo o por el riesgo ya para este bebé de infección tan chiquitico. Entonces cuando por decir a la semana 20, 21, 22, 23 hay ruptura, en la mayoría de los casos pues se te asesora y tú eres la que define si realmente entonces vamos a hacer un manejo expectante o simplemente si va a interrumpir el embarazo porque ya no hay nada que hacer, porque es probable que si nace un bebé con 22 semanas igual vaya a fallecer por lo que ya está muy maduro, todavía pues no tiene el tiempo para poder sobrevivir por fuera del útero lo cual se puede lograr por encima en la mayoría de los países, por encima de las 24 semanas. Espero que con esta información te haya quedado un poco más claro las dudas que hayas tenido acerca de la ruptura prematura de membranas. Espero que toda esta información te haya servido mucho, regálame un me gusta en el video si en algo te serví. Si crees que a alguien más le puede servir esta información compártela. Recuerda que en mi canal tengo decenas de videos de diferentes temas que te pueden servir así que te invito a chequear un poco en mi canal. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo alguno de mis videos. No es más, chao, que estés muy bien, nos vemos en un siguiente video.